Les traemos esta rica receta de este postre, se llaman cremitas acapulqueñas, las que les llaman de papelito rojo. Quédate con nosotros para que veas como las preparamos. Hola amigos, bienvenidos a la cocinita de Kimberly, espero que se encuentren muy bien. La receta de hoy se llama cremitas acapulqueñas. Estas cremitas las puedes utilizar ya sea para una mesa de postre, una fiesta infantil, o también para disfrutar en casa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 latas de leche evaporada, estas son de 12 onzas, 1 taza de leche de vaca, media taza de agua, 3 cucharadas soperas de azúcar, esa es la medida, 3 cucharadas soperas, 4 cucharadas de fécula de maíz, conocida también como maicena, va a ser la misma medida que la de la azúcar, colorante amarillo huevo, así se llama este, pero si tú no encuentras este, puedes utilizar este colorante también, te sirve mucho. No encuentras ninguno de los 2 colorantes, puedes utilizar también, la maicena de vainilla, para que le de ese color amarillo, aunque no va a quedar tan amarillo, pero bueno, te sirve de algo, para que tu cremita salga un poco con el color muy bonito. Extracto, extracto o esencia de vainilla, canela en polvo, pasas, esta es opcional, si te gusta la pasa o si no te gusta, pues no se la pongas, una raja de canela, y estoy utilizando esos moldes de aluminio, normalmente no utilizo esos, pero ahora me los están pidiendo con ese molde, si tú no tienes esos moldes, puedes utilizar los que tengas, tico como estos, o los que tú tengas a la mano. Y estas cremitas acapulqueñas, se sirven en un capacillo rojo, porque son las cremitas de papelito rojo, pero aquí yo estoy utilizando, estos capacillos de Shopkins, porque así las necesitan. Y bueno amigos, vamos con la preparación de las cremitas acapulqueñas, en este traste, vamos a vaciar las 2 latas de leche, y la taza de leche de vaca, le vamos a agregar la canela, y lo vamos a llevar a la estufa, a fuego medio bajo, ahora en esta media taza de agua, vamos a agregar las 3 cucharadas soperas de azúcar, la azúcar la puedes poner a tu gusto, ya sea que le pongas una cucharada más, o le quites una, o ya sea como tú quieras ponerle el azúcar, el azúcar es a tu gusto. Ahora vamos a agregar las 4 cucharadas de fécula de maíz, recuerda que siempre utilizar la cuchara rasa así, normalmente yo siempre le hago así, para que salga la medida exacta que queremos, y le voy a agregar las 2 cucharadas de vainilla, y le voy a agregar ahora el colorante, este ya es a tu gusto, y ahora voy a mezclar esto muy bien, hasta que desaparezcan todos los grumos que tiene la fécula de maíz, y bueno aquí ya tengo mi leche, ya está calentándose, cuando ya tu leche ya está bien caliente, y ya absorbió el sabor de la canela, vas a retirar la canela, si quieres que para que se te haga más fácil, puedes colar esta leche, aquí voy a colar mi leche, para quitar toda la canela, y todos los pedacitos que tiene, aquí a la leche ya le quitamos la canela, ahora le vamos a agregar, ahora le vamos a agregar, la mezcla, esto lo vamos a estar revolviendo muy bien, porque esto se va a empezar a espesar, hay que tener mucho cuidado con la mezcla, ya que cuando empieza a espesarse, si no la mueves, se te puede pegar y se puede quemar, hay que estar aquí, moviéndole constantemente, y todavía le estoy moviendo, pero ya esto ya se empieza a espesar un poco, ten paciencia, ya que esto es cuestión de tiempo, para que se empiece a espesar, vale la pena, son estas cremitas son muy ricas, cuando quieras este, ofrecer en tu mesa de postre, algo diferente, esta cremita puede ser una buena opción, ya sea que no quieras hacer gelatinas, esta cremita es una muy buena opción, para la mesa de postres, ya después de 15 minutos, de estar moviendo constantemente, nuestra mezcla de cremitas, esto ya está listo, cuando ya veas que ya está esto bien espeso, como si fuera un atole, esto ya está listo, para ponerse en los moldes, como ves, hay que tener un poco de paciencia, porque esto si tarda un poquito, para espesar, no le puedo subir a la estufa mucho, porque esto se puede quemar, ya que se pone bien espeso, y bueno, así tenemos nuestra mezcla de cremitas listas, que veas, mira quiero que veas la consistencia de esto, está bien espeso, así tiene que quedar nuestra cremita, en caso de que quieras acelerar el proceso, para que se espese más rápidamente, y no lo estés moviendo mucho, puedes agregarle una cucharada más, de fécula de maíz, le estoy moviendo un poco, para que se enfríe, antes de ponerlo en el molde, recuerda que si lo estás haciendo, para unos moldes de plástico, debes de procurar que esté, la mezcla no muy caliente, ya que te puede dañar los moldes de plástico, invierte a mi canal, si aún no lo has hecho, cuando te inscribas, por favor activa la campanita, estaremos subiendo videos, cada viernes, si ya eres parte de este canal, muchísimas gracias, por el apoyo que nos has dado, y bueno ahora vamos a llenar los moldes, con nuestra rica mezcla, de cremitas acapulqueñas, y bueno ahora vamos a ir llenando, nuestros moldes, con la cremita, ten mucho cuidado, ya que esta mezcla, como yo la estoy utilizando, en moldes de aluminio, como ves, ya le puse las pasas, a mis moldes, se me había olvidado mostrarte, y ya estoy llenando las cremitas, y bueno aquí ya tengo, mis cremitas en los moldes, aproximadamente, te salen de 10 a 11 cremitas, o es dependiendo, de como los llenes tu, y bueno antes de meterlos, a refrigeración, necesitas dejar que se enfríen, para no llevarlos calientes, al refrigerador, y bueno después de una hora, de haberlas dejado en refrigeración, con tu mano bien limpia, la vas a ir despegando, aquí las orillas, o aplastando hacia abajo, esto es casi como si fuera, como si fuera gelatina, así, hacia abajo, las vas a ir apretando, porque recuerda, que no le pusimos, ni spray, ni nada, así las vamos a ir haciendo, y estoy utilizando, estos capacillos, recuerda, porque nuestra fiesta, es de Shopkins, y el capacillo, se lo voy a poner, así de esta forma, con el dibujo así, y bueno, aquí ya está, nuestra cremita, estas cremitas, acapulqueñas, se acompañan, poniéndoles, un poquito de canela encima, ya eso es cuestión, de preferencia, si tú quieres ponerle, la canela, le pones, y si no, no te gusta la canela, no se la pones, y bueno, aquí están nuestras cremitas, ya listas, para entregar, como ves, se ven muy ricas, esto es una opción más, para tu mesa de postres, para cuando no quieras, hacer gelatinas, estas cremitas, acapulqueñas, son otra opción más, recuerda, que son de papelito rojo, nada más, que aquí las estamos utilizando, con capacillos de Shopkins, y un tip que te doy, para preparar estas cremitas, es que si tú no quieres, estarle moviendo, demasiado tiempo, en la estufa, estar mueve y mueve, para que se espese, le puedes agregar, un poco más, de maicena, prácticamente, cuando uno las vacía, en el molde, es porque casi ya están, como cuajadas, semi cuajada, la mezcla está muy espesa, es como si fuera, casi como la cajeta, así con, cuando la vacías, a los moldes, recuerda, que debe de estar así, para que tus cremitas, se cuajen, porque si no, si no está la mezcla, muy espesa, no se te van a cuajar bien, van a estar, cuando las quieras desmoldar, no se va a poder, y se van a, se van a hacer, como si fuera crema, nada más, así, este, sin cuajar, y bueno amigos, espero que les haya gustado, esta receta, de cremitas, acapulqueñas, recuerda, es otra opción más, para tus postres, para tu mesa de postre, para tu negocio, son muy ricas, regalanos un like, si te gustó, esta receta, cuídense mucho amigos, y nos vemos, en un siguiente video, bye bye, bye,